Mi mamá, INDIA de 933-210 en acercamiento y solicitamos prioridad para la aproximación. Mire, usted nos ha presentado un problema de combustible. Mi mamá, INDIA de 933, entiendo, solicita prioridad para su aterrizaje, igualmente con problemas de combustible, ¿correcto? ¿Masivo? Ok, ya lento, entonces le daré vectores para proceder al localizador y efectuar la aproximación, que tiene aproximadamente 7 minutos de iniciar la aproximación. Gracias, para los vectores, INDIA de 933. Mantenga presente rumbo y espere para iniciar, para continuar su desecho. Mantenga presente rumbo y estamos atrás, presidente. INDIA de 933, solicita vectores para acercamiento, señorita. Atento, tengo una aeronave por debajo suyo, efectuando la aproximación. ¿Qué tiempo tiene para permanecer en su aproximación, Lima, May, INDIA? Con emergencia de combustible, señorita, por eso le pido bien a discurso final. Ahí acá, 9356, inicio el acercamiento ahora. Inicio el acercamiento ahora, 190, bien acá, 9356. Y solicito descenso inmediato, Lima, May, INDIA, 293. A Colombia 3020, cancele la autorización de aproximación. Vire por su izquierda, con rumbo 010 ahora. Entonces acudió. Por la izquierda, rumbo 010. ¿Y qué nivel mantendríamos? Mantenga, 1-3-0-1-3. 3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0. Vire por su izquierda, Lima, May, INDIA, 293. Está en falla total. Eléctrica total y combustible. Esto a libre de deteriorar sobre el hospicio de la tamaña de 933. Bomberos alerta. Ya da, Lima, May, INDIA. Vectores, señoritas, vectores a la pista La señal radar se perdió, no lo tengo, notifique rumbo ahora Vamos con rumbo 360, 360 Con rumbo, mire por la izquierda, 010, procedería al localizador del borde Río Negro, una milla delante del Bora En el momento usted se encuentra, correcto, le confirmo, por la izquierda con rumbo 350 ¿Quién va 350, señorita? Sí, correcto, usted está a 0,1 milla del borde Río Negro No lo tengo con la altitud, mi mamá, india 9,000 pies, señorita Vectores, vectores Usted está a 8.2 millas de la pista ¿Qué altitud tiene ahora? Ya no contesto No, si te está a 0 Mi mamá, india de 933, posición Ya, ya había caído Gracias.